Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio socioreligioso de la 8 Mediterráneo que estamos realizando desde hace ya unas cuantas semanas, como saben, desde casa por la pandemia y por la situación de estado de alarma en la que seguimos en España un estado de alarma que parece ser que está ya cerca de finalizar pero en el que todavía estamos y una pandemia que está provocando, entre otras consecuencias negativas, además por supuesto de las sanitarias la destrucción de empleo, la situación de miles de personas que han visto como en los últimos meses han perdido su puesto de trabajo o han entrado en una situación de precariedad y de grave riesgo nosotros queremos dedicar el programa de Encuentros de hoy a esta situación y sobre todo también a ver cómo desde la Iglesia en Valencia se está tratando de ayudar en este ámbito socioeconómico En este sentido, esta misma semana el Arzobispado de Valencia presentó en una rueda de prensa telemática una nueva comisión diocesana de lucha contra el paro y a favor del empleo digno y la regeneración social Este nuevo organismo impulsará acciones caritativas y estudiará las causas y las soluciones al desempleo Estará formado por Cáritas diocesana, la Universidad Católica de Valencia así como un grupo de empresarios, trabajadores, expertos y sacerdotes La rueda de prensa, como decimos, se realizó en el Palacio Arzobispal de forma telemática para extremar las medidas de seguridad ante la pandemia Se celebró el pasado miércoles en una semana en la que celebramos precisamente una fiesta litúrgica que exalta la caridad, la caridad en su grado más alto, como es el amor del mismo Dios Nos referimos, claro está, a la solemnidad del Corpus Christi de la que también les hablaremos en los próximos minutos aquí en Encuentros Bien, pues en esa rueda de prensa de la que les hablamos tomaron parte el Arzobispo de Valencia el Cardenal Antonio Cañizares, el Vicario General del Archidiocesis Valentina, Vicente Fontestad y también el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Nacho Grande Vamos a escuchar primeramente lo que dijo el Arzobispo de Valencia que presentó esta nueva Comisión Diocesana de Lucha contra el Paro y también se refirió a los políticos españoles y particularmente al gobierno a los que pidió estar a la altura de las circunstancias en este momento tan complicado en nuestro país La Iglesia de Tiocesana, a través de Cáritas, es muy sensible al gran problema grandísimo y más grave problema que tenemos que es el desempleo No hay muchos separados que hay en estos momentos y que se van a acrecentar desgraciadamente su número en los próximos meses A través de Cáritas se atiende para el empleo y las ideasivas que después nos dirá Nacho Grande y también se atiende a las familias que están en extrema pobreza no nombrada pobreza, sino en extrema pobreza Sensible a la Historia de la Diocesana de Valencia ha creado la Comisión Diocesana para paliar su realidad y colaborar en el empleo Les quiero decir es que sean políticos de la concordia que sean políticos que sigan esa trayectoria que hemos heredado y que ha sido realmente tan maravillosa que se plasma en la Constitución una clase política que defienda por encima de todo los derechos humanos fundamentales que trabajen por la paz, que trabajen por el diálogo no por los propios intereses, no por las ideologías que trabajen por España por encima de todo España por encima de todo el bien común bien común que a veces entre los políticos no se conjuga por favor, les pido por favor que dejen ya de resucitar viejos fantasmas que están superados que España no quiere eso España lo que quiere es paz, concordia, trabajo que cuando el presidente anunció esa distribución de las ayudas económicas a las comunidades también anunció que se iba a ayudar a la sanidad pública y puso gran énfasis a la escuela pública eso no es propio de un presidente de gobierno lo digo así de claro señor Sánchez, eso no es propio de usted usted está para todos no para unos pocos antes he mencionado los cuatro mejores colegios de la comunidad de Valencia esos son de iniciativa social que no hay ningún colegio público que lo tenga ninguno no hay colegios públicos que tengan el número de integración que tienen estos cuatro colegios y también no hay ningún colegio que atienda con los veranos diferentes con la atención diaria en comida incluso en vestido y todo a estos chavales bien pues durante la presentación de esa nueva comisión diocesana de lucha contra el paro interminó también el director de Caritas diocesana de Valencia Nacho Grande que incidió sobre todo en el impacto en cuanto a la destrucción de empleo de esta crisis sanitaria y también en las atenciones de Caritas durante este tiempo de pandemia atención porque se han duplicado el número de personas atendidas por Caritas en Valencia durante estos meses la pandemia COVID-19 y las consecuencias no han sido iguales para todos la iniciativa de la comisión de lucha contra el paro tenemos que recordar que el empleo pues bueno no es un privilegio es un derecho los dos grandes factores de exclusión en la comunidad valenciana es el acceso a la vivienda y el acceso a un empleo por lo tanto tenemos que en todo momento poner encima de la mesa estas dos necesidades que cualquier persona tenga derecho a poder acceder a una vivienda digna y poder acceder a un empleo digno que desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma hemos duplicado el número de personas beneficiarias por lo tanto si en el último año estábamos viendo en pantalla pues cerca de 54.122 personas beneficiarias en los últimos meses a pesar de que haremos oficial y concretaremos los datos que estamos recogiendo en esta semana en el próximo 16 de junio podemos indicar y podemos adelantar que se ha duplicado el número de personas beneficiarias en cuanto a los perfiles de las personas atendidas sí que podemos adelantar que a partir de la pandemia COVID-19 nos hemos encontrado con un perfil distinto previo a la pandemia el primer perfil de personas atendidas en las caritas parroquiales eran mujeres solas con hijos el segundo perfil parejas jóvenes con hijos el tercer perfil del último año que por primera vez en la historia de caritas lo recogíamos eran personas mayores de 65 años que viven solas la soledad sin lugar a dudas es pues bueno la soledad no deseada esa enfermedad del siglo XXI y estamos constatando un aumento de hogares unipersonales de personas que viven solas en sus domicilios y que son beneficiarias de las ayudas de tanto caritas diocesanas como las caritas parroquiales el 36% de las personas atendidas son menores de edad eso es una cifra que nos preocupa hablamos de pobreza infantil y el último perfil migrantes en situación irregular a estos perfiles que ya históricamente veníamos atendiendo desde caritas a excepción del nuevo perfil de personas mayores de 65 años se añade un nuevo perfil que son personas que han perdido su empleo personas que en estos momentos se encuentran en un ERTE ya en junio del año 2019 caritas hablaba de la sociedad insegura y constatábamos que en España había cerca de 6 millones de personas que llegaban a final de mes pero ya en aquel momento indicamos que si hubiera una crisis económica pues como la que estamos viendo en estos momentos estos 6 millones de personas que vivían en la antesala de la exclusión pasarían a formar parte de la exclusión y es lo que estamos en estos momentos constatando personas que han perdido su empleo personas que han entrado en ERTE con todas las dificultades añadidas de ese cobro de los ERTE por lo tanto se han quedado sin ningún tipo de ingreso en estos meses y acuden a las caritas parroquiales o a los proyectos diocesanos bien y otra de las acciones que ha desarrollado el arzobispado de Valencia durante estos meses de pandemia ha sido la puesta en marcha de una nueva parroquia personal para la comunidad católica de africanos en Valencia la ha erigido el arzobispo de Valencia el cardenal Antonio Cañizares y será en un templo el de San Mateo en la ciudad de Valencia en concreto en la avenida del doctor Waxman estará bajo la advocación una advocación preciosa la de Nuestra Señora de África lo contó también durante esa rueda de prensa el vicario general del archidiócesis de Valencia Vicente Fontestad se crea una parroquia personal para la atención de los africanos de tal manera que aquellos que llegan por primera vez puedan encontrar un lugar donde son atendidos espiritualmente donde pueden encontrar muchísima más gente que muchísimos más amigos inmediatamente y por tanto que puedan celebrar su fe conforme a su lengua y a sus costumbres propias Bien, pues continuamos en el programa Encuentros y lo que vamos a ver a partir de este momento son acciones concretas de parroquias de cáritas aquí en la diócesis de Valencia durante este tiempo de pandemia a favor de las personas más golpeadas económicamente como les decíamos antes hay muchas parroquias muchas cáritas que incluso han llegado a duplicar sus acciones a favor de este colectivo nos va a acompañar a partir de ahora en este relato informativo nuestra compañera Ángela Francés también desde su propia casa Muy buenos días Ángela Así es Eduardo en estas últimas semanas les hemos venido contando sobre varias iniciativas solidarias muestra de la acción caritativa de la iglesia en estos tiempos de pandemia tan difíciles en Aldaya por ejemplo se han repartido más de 21.000 kilos de alimentos a 1.200 personas gracias a los voluntarios y numerosas donaciones de empresas pequeños comercios colectivos como las fallas y particulares junto con el apoyo del ayuntamiento de Aldaya y en coordinación con los servicios sociales el economato de caritas parroquial de la anunciación de Nuestra Señora de la localidad valenciana de Aldaya han podido tender la mano a un gran número de familias afectadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria que están teniendo grandes necesidades los voluntarios han tenido que duplicar sus atenciones y para ello han empleado más de 900 horas todo eso nos lo cuentan los voluntarios a continuación se está viendo un aumento muy significativo en la gente que viene a pedir ayuda aquí a Caritas creía que iba a llevar mucho mejor el estar encerrada en casa excepto los días que tengo que venir a Caritas pero bueno se hace un poco difícil estar lejos de la gente que quiero y que me quiere y ver el destrozo que está siendo esta situación a nivel general cada vez que pienso en lo que está sucediendo a nivel mundial me preocupo bastante por la situación el economato de Caritas se ha mantenido activo durante todo este tiempo también hemos desde el grupo de Juniors hemos estado organizando muchísimos retos y muchísimas actividades que mediante Instagram hemos trasladado a los niños para que estos no se aburrieran durante la cuarentena se han grabado online las misas y hemos podido disfrutar de ellas cada uno desde nuestras casas tenemos suerte de ser una parro bastante moderna y hemos podido seguir viéndonos los sábados por la tarde haciendo una oración por videoconferencia y eso la verdad es que ha molado mucho y aquí en Caritas hemos seguido activos durante todo este tiempo del estado de alarma dando servicio a todas las familias que lo necesitan pues desde la parroquia lo que estamos haciendo es en Caritas dando alimentos a 40 familias que se han quedado asignadas y también estamos haciendo campaña para poder recoger dinero y alimentos para poder darles a estas familias que tengan un poco de vida mejor pues dentro de la parroquia aparte de que les estamos ayudando en lo que es el tema de comida que es lo más necesitado que tienen hoy en día y que por desgracia cada día nos damos cuenta de que hay mucha más necesidad por eso normalmente aparte de que como nos vemos que no podemos atenderles personalmente me refiero en cuanto a que nos cuenten sus penas y sus cosas para poder ayudarle pues entonces lo que más tenemos ahora es darles alimentos y por lo menos que nos vean y que los vean que estamos un poco felices de estar con ellos y otro ejemplo lo vemos también en Islata desde donde se están ayudando a más de 80 familias en estos momentos por una iniciativa que es llevada a cabo por la Delegación de Inmigraciones del Arzobispado y por Cáritas de la Parroquia de San Miguel de Soternes de Mislata ellos ayudan a estas familias de inmigrantes en riesgo de exclusión social que no tienen trabajos que no reciben ningún tipo de ayudas que no están empadronadas y les dan alimentos gracias a una campaña que ellos comenzaron llamada Tocan a mi puerta y con la cual han conseguido donaciones de varias empresas del sector de la alimentación más detalles nos cuenta nuestra compañera Marta Almela en la siguiente nota La Delegación de Inmigraciones del Arzobispado y la Caritas Parroquial de San Miguel de Soternes de Mislata donde tiene su sede llevan a cabo el proyecto Tocan a mi puerta en el que atienden a familias sin recursos en situación de exclusión social que no cuentan con ningún tipo de ayuda una iniciativa que surgió ante una llamada de auxilio en tiempo de confinamiento El nombre del proyecto Tocan a mi puerta es de un gran amigo mío cardiólogo cubano que entonces cuando estaba en Cuba yo como secretario del Obispo del Guín nos surgió la necesidad de atender a muchas personas que tocaban a la puerta y al médico se le ocurrió este nombre Tocan a mi puerta en principio cuando empieza el estado de alarma a los dos o tres días siento que tocan en la puerta de la parroquia y claro algo inaudito algo inusual nadie salía nadie se movía el miedo y me pregunté quién tocaba a mi puerta por qué tocaban a mi puerta y era una señora pidiendo alimentos tocaba la puerta para pedir alimentos y claro todo estaba cerrado cáritas los dispositivos yo le expliqué le di alimentos de lo que tenía en casa pero al día siguiente otra persona otra persona y me di cuenta que la gente llamaba a la puerta porque tenía una necesidad y enseguida me vino la idea aquel proyecto tan hermoso que habíamos llevado en Cuba y dije están tocando mi puerta Dios toca a mi puerta a través de estas personas cómo respondemos ¿no? y la respuesta fue inmediata a través de los grupos de WhatsApp desde los que el párroco mantenía contacto con los feligreses la ayuda empezó a llegar no solo a través de alimentos y donaciones sino también asistencia jurídica asesoramiento legal e incluso medicinas pero sobre todo ayuda espiritual y acompañamiento y empezamos el proyecto creando dos grupos de WhatsApp con todos los amigos que yo tengo y con todos los parroquianos para poner en marcha el proyecto toca a mi puerta ¿cuál es el objetivo del proyecto? acompañar a las personas bien físicamente o a través de los medios y de las redes como no soy especialista en esto pues creamos estos dos grupos el evangelio de cada mañana lo compartía una reflexión por los grupos y la oración de la noche y a través de estos grupos iba solicitando que también colaboraran con el proyecto y entonces mucha gente se fue sumando al día de hoy 87 donantes tenemos que han colaborado y que tocan a nuestra puerta para dar para ayudar y otros que tocan a nuestra puerta para pedir acompañado telefónicamente a muchas personas ancianas y solas ha permitido mantener viva la fe a través de las oraciones y la búsqueda de alimentos para las 155 familias que han atendido lo que supone más de 450 personas beneficiadas de 20 nacionalidades distintas entre ellas españolas en total 352 adultos 37 adolescentes 58 niños y 25 bebés que han recibido ayuda personas sin papeles que no están empadronadas que no tienen trabajo que no van a recibir ayudas sociales y no tienen ni para comer porque no existen para el sistema y que reciben esta ayuda gracias también a la colaboración de 14 voluntarios nosotros conocimos muchas historias de familias de mujeres de hombres que no podían salir a trabajar que trabajaban ya sin contrato y entonces ahora era mucho más difícil para ellos tener acceso a cualquier tipo de ayuda por eso tocan a mi puerta fue un programa que surgió justamente para cubrir todas esas necesidades inmediatas que en la comunidad iban surgiendo poquito a poco el tema es que las personas teníamos miedo inicialmente de salir a la calle aquí no había valentones había miedo porque el enemigo era alguien desconocido el virus es algo invisible no se sabía cómo hacerlo y las familias con hambre y sin elementos de cuidado en casa sin unas latas de conserva estaban en un doble riesgo esto es lo que fue dando realmente valor al voluntariado donde nos fuimos armando todos cumpliendo un poco lo que Santa Teresa decía a Jesús le gusta andar entre los pucheros y también la segunda frase del Martín Fierro inolvidable el Martín Fierro gaucho argentino sangra mucho el corazón del que tiene que pedir un ejemplo más de la capacidad de nuestra iglesia una iglesia que atiende a los olvidados capaz de reinventarse en tiempos difíciles y no dejar de servir a los que más lo necesitan yo creo que fue una realidad tremendamente dura como ejercer el sacerdocio a través de este tiempo de confinamiento que era para todos algo difícil y recuerdo la segunda semana por las calles de Valencia yo en el coche y me preguntaba para qué servía mi sacerdocio si no podía celebrar la Eucaristía si no podía confesar si no podía compartir con la gente y recuerdo que se me saltaban las lágrimas y luego me di cuenta que los hermanos sacerdotes empezaron a hacer muchísimas cosas algunos a cantar en las plazas de las parroquias a las 8 de la noche a alguien le puede parecer raro otros a exponer el Santísimo otros a sacar una imagen por la calle es decir intentamos hacer presente a Dios cuando los templos estaban cerrados la iglesia en el primer momento a través del señor cardenal nos dio orientaciones de cuidar la vida de la gente de no abrir los templos de guardar las medidas de protección y desleamiento de higiene pero que no dejáramos de servir nos pidió el cardenal que no dejáramos de estar cerca de la gente y cada sacerdote buscó la forma y la manera de hacerlo Tocan a mi puerta continúa su labor y hace un llamamiento a la colaboración de todas aquellas personas que de forma particular o mediante sus empresas quieran aportar su ayuda para atenuar los efectos de esta crisis sanitaria y económica sobre los más débiles de la sociedad y con la solidaridad de todo hemos llevado adelante el proyecto Tocan a mi puerta y creo que es un proyecto para continuar no cuando termine la pandemia es un proyecto para pensar que siempre hay gente que toca tu puerta y cuando alguien toca tu puerta es porque necesita de ti de nosotros depende poder dar una respuesta humanista una respuesta cristiana una respuesta desde el evangelio una respuesta finalmente que no deje solo y en la estacada a aquellos con quienes la vida es más dura el grado de humanidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus personas más débiles aprovechamos desde encuentros para enviarles todo nuestro apoyo y ánimo a la delegación de migraciones del arzobispado de Valencia y a caritas parroquiales San Miguel de Soternes de Miglata para que continúen con esta incansable labor a favor de los inmigrantes que se encuentran en nuestra tierra ello es reflejo de una caridad de la acción caritativa de la iglesia y también por supuesto del amor de Dios que se hace visible a través de acciones concretas de acciones de caridad el amor de Dios está en todas estas iniciativas y en su máxima expresión la vemos en el cuerpo y la sangre de Cristo que mañana domingo se celebra con la solemnidad del Corpus Christi mañana domingo la iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo conocida como el Corpus Christi en la que se pone en el centro la importancia de la Eucaristía una fiesta con gran arraigo en la archidiócesis de Valencia y especialmente en la ciudad de Valencia donde se le conoce como la Festa Grosa y que va acompañada con multitud de actos festivos caracterizados por las danzas del Corpus este año debido a la situación de pandemia por el COVID-19 no se podrán celebrar los actos que impliquen aglomeraciones de personas y los que se celebran en el exterior como es el caso de la procesión con la gran custodia de la catedral a diferencia de años anteriores el Corpus Christi se celebrará de puertas adentro en Valencia y en numerosas localidades la fiesta seguirá presente con misas solemnes procesiones claustrales y bendiciones desde las puertas de los templos cumpliendo con las medidas sanitarias la catedral de Valencia acogerá mañana la solemnidad a las 10 y media de la mañana respetando el aforo permitido del 50% en este momento en esta fase 2 de desescalada en la que nos encontramos la misa solemne será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia don Antonio Cañizares y como este evento que se ha circunscrito al interior del templo también hay otros que se han suspendido y que ya están comenzando a reanudarse les hablamos por ejemplo del ciclo de conferencias del año jubilar del sagrado corazón este año jubilar inició y fue inaugurado el 24 de noviembre de 2019 en una misa en la basílica del sagrado corazón el mismo día en el cual se le concedió el título de basílica menor por parte de la santa sede del papa francisco desde aquel entonces la basílica del sagrado corazón dio inicio a un ciclo de conferencias que por el estado de alarma fue interrumpido afortunadamente estas conferencias ya se han reanudado y hace unos días se llevó a cabo una meditación jubilar a cargo del vicario general de la archidiócesis Vicente Fontestat una meditación titulada nos amó hasta el extremo y que reanudó el siglo que comenzó en noviembre de 2019 con la inauguración de su año jubilar después de la meditación jubilar se compartió un momento de adoración eucarística y la misa jubilar como cada primer viernes del mes con acompañamiento del órgano de cabanilles les recordamos a todos que pueden obtener la indulgencia plenaria todos los primeros viernes del mes en las condiciones habituales asistiendo a la misa jubilar a las 8 de la tarde y también el domingo a las 12 del mediodía bien muchas celebraciones se están retomando y una de ellas hace unos días atrás en el barrio valenciano de Sagunto en donde se celebró la fiesta del patrón el Cristo de la Fe con una misa la procesión claustral y el paso de los fieles frente a la imagen en reemplazo de la tradicional procesión que se realiza por las calles del barrio más detalles nos cuenta nuestra compañera Marta Almela en la siguiente crónica el barrio valenciano de Sagunto celebró las fiestas en honor a su patrón el Cristo de la Fe este año de una forma diferente por el estado de alarma y cumpliendo con todas las medidas sanitarias la parroquia de El Salvador y Santa Mónica acogió la celebración de misas con la restricción de aforo el martes de Pentecoste es día más importante de la fiesta los devotos pudieron pasar ante la imagen del patrón siguiendo las normas sanitarias vigentes sin tocar la imagen con mascarillas y guardando la distancia de seguridad un paso de devotos que sustituyó a la tradicional procesión que cada año recorre las calles del barrio junto con las imágenes de Nuestra Señora del Consuelo y la Virgen de los Desamparados conocida como Mare de Deuda la Rosquilleta una procesión que se celebra desde mediados del siglo XVII y solo había tenido que interrumpirse durante la guerra civil en 1604 el patriarca San Juan de Rivera regaló una imagen de Cristo crucificado a la que llamó de la fe al convento de Santa Mónica fundado un año antes por los agustinos en la calle Sagunto la imagen adquirió fama por los milagros que se le atribuyeron y los vecinos empezaron a celebrar las fiestas el martes de Pentecostés y ahora vamos a ver cómo viene esta semana la portada y páginas principales del periódico que es editado por el arzobispado de Valencia Paraula este domingo la iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y a esta fiesta con un gran arraigo la archidiocesis le dedicamos esta semana nuestra portada en Paraula este año debido a la pandemia por la COVID-19 no se pueden celebrar los actos que impliquen aglomeraciones de personas y los que se celebren en el exterior así en Valencia y en numerosas localidades la fiesta del corpus seguirá presente con misas solemnes procesiones claustrales y bendiciones desde las puertas de los templos y el arzobispo de Valencia el cardenal Cañizares cumple 50 años de su ordenación como sacerdote y recibe un sentido homenaje durante la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote celebrada este año en la catedral nace el proyecto Alabre centrado en la acción social el compromiso directo y la reflexión una iniciativa del Centro Arrupe Jesuitas en Valencia que ya puedes seguir por redes sociales iVox y Spotify y en paraula entrevistamos a un apasionado de la educación Francesc Nogal es maestro valenciano del Colegio San Enrique de Cuad de Poblet que ha sido premiado como el segundo mejor docente de España en los premios Educa a Banca su modelo de maestro no es otro que Jesucristo Tras el confinamiento vivido por el estado de alarma la vida va volviendo a la normalidad poco a poco también los monasterios comienzan a recuperar su actividad habitual centradas durante este tiempo en la oración las religiosas de clausura vuelven a poner en marcha sus talleres y ya pueden adquirirse de nuevo sus productos a través de la web y con entrega a domicilio o encargándolos por teléfono y en nuestras páginas podrán descubrir la historia de un desconocido fraile valenciano venerado en Texas donde fundó hace ahora 300 años una misión se calcula que el franciscano Antonio Margir recorrió 24.000 kilómetros a pie evangelizando por toda Centroamérica desde Panamá hasta Texas acompañado tan solo por un crucifijo y el breviario y que bautizó a más de 40.000 indígenas algunos de ellos en tribus que le habían apresado y torturado estamos ya por finalizar nuestra media hora de información religiosa aquí en Encuentros pero antes pasamos nuevamente con Eduardo que nos tiene más noticias e información de actualidad de la iglesia Eduardo gracias Ángela pues unos apuntes finales para terminar el programa de Encuentros de hoy unos apuntes para la agenda diocesana apuntes destacados como por ejemplo la misa funeral que presidirá el próximo día 20 de junio por los fallecidos durante este tiempo de pandemia el cardenal Antonio Cañizares será a las 12 y media de la mañana del 20 de junio en la parroquia de San Martín Obispo de Valencia y el propio cardenal Antonio Cañizares presidirá también una misa por los fallecidos en este caso de las fuerzas armadas será el 23 de junio a las 7 y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo en la iglesia castrense de Capitanía General y otro apunte importante para la agenda diocesana en este caso nos lo trae la ONG Católica Manos Unidas en su delegación de Valencia que nos invita a todos el día 19 de junio a participar en una cena del hambre virtual y es que este año ante la imposibilidad por la crisis sanitaria de celebrar presencialmente esa tradicional cena del hambre Manos Unidas ha animado a que podamos realizarla desde nuestras propias casas ese día el día 19 de junio así que ya saben se trata de una cena muy frugal para poder dedicar después el dinero que no se ha gastado en donativos a favor de las personas que pasan hambre durante todo el año y todo ello mediante los distintos proyectos de desarrollo de Manos Unidas en los países más pobres del mundo bien pues vamos a terminar por hoy hablando de la intención de oración del Papa Francisco para este mes de junio es decir aquel motivo por el cual nos pide rezar de una forma especial durante todo este mes en este caso Francisco nos ha pedido que recemos por las personas que sufren y más en concreto para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús pues bien con la intención del Papa que ahora en seguida vemos en imágenes nos despedimos por hoy les agradecemos su compañía durante toda esta media hora y les emplazamos para un próximo programa de encuentros la semana que viene así que pasen un feliz fin de semana de Corpus Christi y hasta dentro de siete días si Dios quiere adiós muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura crecemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús espuma de Dios y